¿Qué es la modificación taxativa? ¿Cómo establezco la utilidad? Valor, precio de enajenación menos el costo. Y ese precio de enajenación obviamente debe equivaler al valor comercial, pero adicionalmente me dice, no le voy a aceptar como costo de los bienes raíces los valores que usted no me desembolse a través del sistema financiero. ¿Esto qué es lo que está haciendo? Recuerdo las negociaciones que son muy tradicionales o eran muy tradicionales hasta diciembre 31 del 2018. Te vendo el bien en mil, pero hacemos la escritura por 400 y usted me da 600 por debajo. Eso es lo que tradicionalmente se ha estilado en este estilo de negocios. Y esto es lo que pretende acabar la ley 1943 reformando el artículo 90 del estatuto tributario.